Música 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 Bajo, rico, ven para que sientas arriba Bajo, rico, ven para que sientas arriba Bajo, rico, qué es lo que tú quieres papi Chulo, qué es lo que te gusta papi Qué es lo que me pides papi Chulo, ven papi, papi, ven, ven papi Qué es lo que tú quieres papi Chulo, qué es lo que te gusta papi Qué es lo que me pides papi Chulo, ven papi, papi, ven, ven papi Papi, chulo, los que están de moda Porque las mujeres con ellos se alborotan Girlie, Jexy, ya que estén en el party, quiero que todo vuelva rápido su punani, va a ponerme happy y prender el party, la cazona grita se ha movido de su party, porque el chombo viene duro, y rompiendo el muro, que a la competencia le paseamos el... Te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso, que a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso el, que a ti te va a encantar el, papi, papi chulo La Wella La Wella Gracias por ver el video